Música Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días de cada semana Que te enamores con todas tus fuerzas como yo de ti Que tan bien sufras, que llores, que el karma se encarga de hacerte infeliz La miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego La miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego La miel amarga, cuando se apaga el fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!